Tú te vas, no volverás ¿Y yo qué haré? No moriré ¿De casualidad será que tú conocerás Alguien con tu cara linda y tu personalidad Que le guste el cine y los libros que lees tú Que sea independiente y tan inteligente como tú Que sea franca y que su pelo huela a tu shampoo Pues si no puedo estar contigo Quiero estar con alguien como tú Verás, no podrás detenerme y querer ¿No será que tienes a una amiga por ahí? Que pudieras presentarme y sea perfecta para mí Que me hable de ciencia y que disfrute ir a acampar Que en lugar de andar en coche ya prefiera caminar Que quiero ir en bici de Tanzania a Katmandú Pues si no puedo estar contigo Quiero estar con alguien como tú Tú jamás me querrás Tú jamás me querrás Que sus sueños sea ganar y no ve el de la paz Que no coma carne Que no coma carne pues conozca bien lo que hay detrás Que sea deportista y que le cante cocinar Que siempre le sobre el tiempo para salir a bailar Que sea un activista con sentido del humor Que le excite desnudar su frente del ventilador Que le encante el arte y los guaraches de bambú Pues si no puedo estar contigo Quiero estar con alguien como tú Que el resto de debajo furry No se ha llevadoλλά Que la cualquier otra cosa Hombre todo este Hombre todo este Que el arte Tá Verein Buen Mro Con Son Con Mi 2500 Con anes Pues si no puedo estar contigo, quiero estar con alguien como tú